¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri. Estamos en un nuevo episodio de fichajes y rumores en el mercado futbolístico 2017-2018. Ahora parece que se ha parado un poquito la cosa, se ha colocado así la gente a la expectativa, esperando movimientos de importancia. Todavía es muy pronto. Hay que tenerlo en cuenta, estamos a 12 de junio. Es por ello que hay mucha gente que queda libre de contrato al día 30 de junio. Lo normal es que los contratos terminen siempre al día 30 de junio y a partir de ahí habrá confirmaciones, habrá movimientos, pero todavía es muy pronto. Las pretemporadas empezarán a principios de julio y dentro de las pretemporadas aún habrá tiempo para nuevos fichajes. Así que ahora no hay mucha salsa que contar, pero siempre hay cosas importantes. Así que vamos a echarles un vistazo, vamos a verlas en este nuevo episodio de fichajes y rumores. Comenzamos con un posible movimiento de porteros en la Liga Española porque Roberto Jiménez, grandísimo portero que ha militado esta temporada en el Español, ha visto frenada su carrera por un grandísimo rendimiento de Diego López que ha sorprendido después de tener unos años así bastante aciagos en el Milan, pues se ha destacado esta temporada en el Español como uno de los mejores porteros de la Liga. Ya tenía nivel y lo ha vuelto a demostrar que está en plena forma. Por ello Roberto está buscando acomodo en otro equipo para poder también demostrar sus cualidades, ya que como os digo también me parece un grandísimo portero. Pues el Málaga está muy interesado en sus servicios y esto conllevaría que Carlos Cameni abandonase la Rosaleda. Se rumorea que en Turquía podría tener sitio, tener plaza el Camerunés, concretamente en el Fenerbahce que estaría muy interesado en hacer una dupla de porteros como Volcán de Mirel y Carlos Cameni. Y hablando de Turquía, hablando del Fenerbahce, el propio club otomano ha confirmado en sus redes sociales el fichaje de Mathieu Balbuena, o Balbuena, o bueno, como le queráis llamar. El pequeñito jugador, el pequeñito futbolista de la selección francesa, que ya sabéis que tiene ahí un jaleo con Karim Benzema, que se llevan a matar, que bueno, buenas historias ahí para no dormir. Es decir, pues ha fichado en el club turco, un destino exótico para un jugador que es un auténtico trotamundos, que ha pasado por bastantes ligas y que incluso ha estado jugando en Rusia, que también ya es algo poco habitual, ¿no? Pues Balbuena, que es militará la próxima temporada en el Fenerbahce. Y ojo al Milan, porque se está reforzando muy bien, jugadores jóvenes, con proyección, pero con también presente. Es una de las apuestas que tiene el Milan, empezar a crecer otra vez, a ser el gran equipo que fue, pero una base joven, realmente joven, muy opuesto a lo que era el Milan antiguamente, ¿no? Siempre un equipo de jugadores muy veteranos. Pues en este caso hablamos del fichaje de Andrés Silva, delantero que viene procedente del Porto y que ha marcado 21 goles en esta última campaña en Portugal. 38 millones de euros nada más y nada menos para un jugador que promete muchísimo y que sin duda dará un salto de calidad al conjunto de San Siro. Ya sabéis que muchas veces un fichaje trae movimientos en cadena en diferentes equipos. Pues este podría ser uno de esos casos. En un vídeo anterior hablábamos del interés del Liverpool por Mohamed Salah, el extremo de la Roma, que interesa mucho a Jurgen Klopp y que podría acabar en el conjunto de Anfield. Pues bien, la Roma ya se está moviendo buscando un posible sustituto y tiene sus miras puestas en la Liga Española. Podría ser Denis Suárez, que no cuenta mucho en el Barcelona, y también podría ser Mariano, el jugador de Real Madrid que procede de la cantera, del Castilla. Así que podría estar ahí el futuro de la Roma en esos jóvenes jugadores desde España. Ojo, porque en la disputa de uno de los nombres del verano, que es Kylian Mbappé, se une otro club inglés. Hablamos del Liverpool, de Jurgen Klopp, que después de tres años ha vuelto a clasificarse para la Champions League y quiere hacerlo a lo grande. Como la historia merece, como ese conjunto histórico merece que es el Liverpool, que son tres Champions League, tres Copas de Europa que poseen sus vitrinas, pues quieren competir en lo mejor posible. Entonces, hay dinerito fresco, el entrenador alemán Jurgen Klopp dispone de mucho dinero para poder invertir y ha puesto sus miras en el jovencísimo francés Kylian Mbappé. Se rumorea que incluso se ha reunido ya con los agentes del futbolista para hacerles ver de que el mejor sitio donde pueda explotar y donde pueda crecer todavía más es en el Liverpool y no yendo directamente a un grande entre los grandes, subir a un Madrid o ir a un Manchester City donde podría estancar su carrera, donde podría tener incluso menos minutos de los esperados. Así que, otro nombre más, otro equipo más que se une ahí a la puja y se espera un verano movidito con Kylian Mbappé. El conjunto alemán de Leintracht de Frankfurt ha confirmado en sus redes sociales que Jesús Vallejo regresa a su club de origen, el Real Madrid, el poseedor de sus derechos. Y todo esto viene a colación de que, ya sabéis que Pepe abandona al Real Madrid. Pepe anda barajando ofertas como la del Paris Saint Germain, como la del Inter de Milán y ahí en el centro de la zaga queda un hueco libre y es muy probable que sea para Jesús Vallejo a no ser que Zidane prefiera fichar un central de más veteranía, de más garantías. Pero está claro que Jesús Vallejo es el futuro del Real Madrid en el centro de la zaga, es el futuro de la selección española, es un central increíble con su juventud. Tiene un nivel muy, muy alto y yo creo que incluso es probable que le venga bien una otra sesión más en un club competitivo para rodarse, ¿no? Y para terminar, parece que se confirma que Griezmann renueva con el Atlético de Madrid por una temporada más. Finalizará su contrato en el 2022. Es algo curioso, cuanto menos, ¿no? Renovar un contrato por una temporada. Está claro que le mejorará sus condiciones, mejorará su salario, etcétera, etcétera. Pero todo esto viene por la sanción que ha recibido el Atlético de Madrid que no puede fichar, no puede reforzarse y creo personalmente yo, mi opinión, que en el Atlético de Madrid le han pedido, por favor, no te marches ahora porque si te marchas no podemos fichar a nadie. Entonces, espero una temporada más, cuando nos quiten la sanción, te vendemos, te dejamos salir, te vas al Manchester United a donde tú quieras y así nosotros podremos fichar a alguien en tu lugar. A mí me tiene pinta de que va a ser algo del estilo porque ya sabéis que con esta sanción el tema de Vitolo, el tema de Lacassette, se ha enfriado todo, se ha parado todo y ha dejado un poco tocado al Atlético de Madrid que iba a ser uno de los grandes animadores del mercado. Así que estaremos a la expectativa a ver qué pasa en el club colchonero. Y aquí termina este breve repaso del mercado futbolístico. Si te ha gustado deja tu like, compártelo con tus amigos, coméntalo a ver qué te ha parecido, suscríbete al canal para que sigamos creciendo todos juntos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!